Con una lanza en la mano Y un garrote está bello Yo soy más bravo que un toro Maestro y no mullado Con una lanza y el mamán Y un garrote está bello Yo soy más bravo que un toro Maestro y no mullado Lelolay, 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 lelolay Esta cor es tan sabroso Lelolay, 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 lelolay Esta cor es tan sabroso Si usted quiere cantar conmigo Que te marco calzones Porque mi calzones tiene 45 botones Si usted quiere cantar conmigo Que te marco calzones Porque mi calzones tiene 45 botones Lelolay, 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 lelolay Me enseñó, que me enseñó Me dijo que no cantara con ninguno Repetela El maestro que me enseñó Me enseñó, que me enseñó Me dijo que no cantara con ninguno Repetela Lelolay, 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 lelolay Esta cor es tan sabroso Lelolay, 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 lelolay Esta cor es tan sabroso Yo soy una mujer que canta Cuando que me dé la gana Tengo palabra completa y me echas de la romana Yo soy una mujer que canta Cuando que me dé la gana Yo tengo palabra completa y me echas de la romana Melolai, 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 melolai Esa cosa está sabrosa Melolai, 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 melolai Esa cosa está sabrosa También mire mi mamá Que no huele a no Ram, 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 pam, ram, la muchacha Yo me voy a peoran También mire mi mamá Que no huele a no Ram, 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 la muchacha Yo me voy a peoran Melolai, 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 melolai Esa cosa está sabrosa Melolai, 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 melolai Esa cosa está sabrosa Melolai, melolai, melolai Esa cosa está sabrosa Melolai, 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 melolai Esa cosa está sabrosa Y ya hay que ir a la brisa Y ya hay que ir a la brisa Para cuando te revisto, te revisto, te revisto, te revisto, te revisto Me lo da, me lo da, me lo da, me lo da, me lo da Nelolai, 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 esta copia está sabroso A mí me llaman Tassar, en toda parte igual, donde quiero que yo paso a volatera templar A mí me llaman Tassar, en toda parte igual, donde quiero que yo paso a volatera templar Nelolai, 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 esta copia está sabroso Nelolai, 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 esta copia está sabroso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aburrate Capichán y canchemos a la una 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 Levanta, levanta, aburrate amigo Vamos a cantarle el niño es tú Vamos a cantarle el niño es tú Levantate una vez, aburrate Capichán Levantate una vez, aburrate Capichán Apúrate Capitán y cantemos a la una Noche, 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 noche alegría Noche, 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 noche alegría Noche que parió la vida en María Noche que parió la vida en María Levantate una vez, apúrate Capitán Levantate una vez, apúrate Capitán Apúrate Capitán y cantemos a la una Apúrate Capitán y cantemos a la una Levantate una vez, apúrate Capitán Levantate una vez, apúrate Capitán Apúrate Capitán y cantemos a la una Apúrate Capitán y cantemos a la una A mí me parece que mucho cantar A mí me parece que mucho cantar Para en las barracas, para reposar Para en las barracas, para reposar Levantate una vez, apúrate Capitán Levantate una vez, apúrate Capitán Apúrate Capitán y cantemos a la una 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 Arriba, arriba y más arriba, cantando paraagramina Arriba, arriba y más arriba, cantando parabandaina Somos muchachos del agua cantando parabandaina Porque aleja la Dora, la Dora de noche buena Somos muchachos del agua cantando para sådan Que aleja la Dora, la Dora de noche buena Arriba y más arriba, cantando paranda viva En general cantemos parrandas, con gusto y alegría Hay siempre una festisita, durante la noche buena Con cuatro y guitarra, violini con bándola Bajo y marata, tocamos parrandas, bien Arriba y más arriba, cantando paranda viva 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 Cantamos Manzanares, cantamos Aloropo, cantamos La Gaita, cantamos Aguinaldo Cantamos en Río Claro, Pau de España y Tanto Hernando Cantamos Parranda Fina, Tabaquita y Gasparrillo Arriba y más arriba, cantando Parranda Fina 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 Y cuando yo muera, muera con alegría Porque toque en la noche buena La gente canta parranda fina Y que viva, que viva Que viva la banda fina Arranda con alegría Hasta el día cuando yo fuera Arriba y más arriba Arriba y más arriba Cantando parranda fina 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 Cantando parranda fina Se venga a cantar, todo el nacimiento se venga a cantar La pasión de Cristo venga a hacer más La pasión de Cristo venga a celebrar Cantemos el futuro cuando seré contento Vamos celebrar todo el nacimiento Vamos celebrar todo el nacimiento Día 25 el mes de diciembre Nace Cristo en aquel de siempre Nace Jesucristo en aquel principio Cantemos el futuro cuando seré contento Vamos celebrar todo el nacimiento Vamos celebrar todo el nacimiento En Belén nací yo alrededor este mundo A todos nos dio un amor profundo A todos nos dio un amor profundo Cantemos el futuro cuando seré contento Cantemos el futuro cuando seré contento Vamos celebrar todo el nacimiento Vamos celebrar todo el nacimiento Noche, 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 alegría Noche, 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 alegría Noche que parió la bien María Noche que parió la bien María Cantemos el futuro cuando seré contento Cantemos el futuro cuando seré contento Vamos celebrar todo el nacimiento Vamos celebrar todo el nacimiento Para celebrar todo el nacimiento Para celebrar todo el nacimiento Cantemos el futuro cuando seré contento Cantemos el futuro cuando seré contento Cantemos el futuro cuando seré contento Vamos celebrar todo el nacimiento Vamos celebrar todo el nacimiento Música 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 Esta es la casa que yo le decía Esta es la casa que yo le decía Que ella y cara ella La ju ahead sabría que ella y cara ella En aquella cueva la se metió, en aquella cueva la se metió Que ahí fue que nació, miro yo, verdadero Ahí fue que nació, miro yo, verdadero Esta es la casa que yo le decía, miro yo Esta es la casa que yo le decía, que ella llegara a ella La verdad sabía que ella llegara a ella, la verdad sabía San José María, el de ella fue, San José María, el de ella fue Y ella fue que nació, miro yo, verdadero Y ella fue que nació, miro yo, verdadero Esta es la casa que yo le decía, esta es la casa que yo le decía Que ella llegara a ella, la mucha sabía Que ella llegara a ella, la mucha sabía Esta es la casa que yo le decía, esta es la casa que yo le decía Que ella llegara a ella, la mucha sabía Que ella llegara a ella, la mucha sabía Cuando yo nació, la Virgen María, cuando yo nació, la Virgen María Pero, pero cantan con gran alegría Y pájaros cantan con gran alegría Esa es la casa que yo le decía, esa es la casa que yo le decía Que ella llegara a ella, la mucha sabía Que ella llegara a ella, la mucha sabía Será del alma, ni al corazón Será del alma, ni al corazón Porque ella llegara a ella, la mucha sabía Esa es la casa que yo le decía, esa es la casa que yo le decía Que ella llegara a ella, la mucha sabía Que ella llegara a ella, la mucha sabía Porque ella llegara a ella, la mucha sabía Que no me da ella la panza brilla Que no me da ella 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 Que no me da ella